Revista 110 Revista Agropecuaria de la Revista 110 Sábado, 18 de noviembre del 2023 Luna Nueva, la dedicación de las Basílicas de San Pedro y de San Pablo San Odón, Barulas Letonia es independizado de Rusia Ojalá que no se le ocurra pelear como Ucrania 1826 Nace en Moca Buenaventura Báez No, Eliseo Grullón Opositor de Buenaventura Báez Pero mire como ya los febreristas y los restauradores Ya se enfrentaban 1836 10 años más tarde Nace en Baní Máximo Gómez 1844 Se promulga la primera constitución de la república Que fue aprobada el día 6 de este mismo mes En San Cristóbal 1859 Nace en Santo Domingo el músico Alfredo Máximo Soler Hizo la primera objetación para la banda de música del himno nacional dominicano Musicalización En 1961 Antes de salir del país El hijo de Trujillo Ranfi Trujillo Decidió Asesinar A todos los Que se encontraban detenidos Por haber matado a Trujillo Antes de irse Parece que decidió Matarlos a todos Fue a la Hacienda María Y los llevó En Nigo a San Cristóbal Y Mató a Salvador Estrella Salalá Pedro Livio Sedeño Tunti Cáceres Modesto Díaz Y Roberto Pastoriza Ese día Radio Caribe Anunció la renuncia de Ranfi Al cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto de Aire, Mar y Tierra Lo mató y se fue Su papá no se equivocó Digo Ese no sirve para nada 1982 Muere el abogado Educador y economista Jesús Manuel Troncoso Sánchez Jesús Troncoso Murió en el 82 Le conocimos Tenía su bufete En La 19 de marzo Casi esquina Mercedes Bufete Oficina Troncoso de abogados Wenceslao Troncoso Y Jesús María Troncoso Vio 2004 Un juez dicta órdenes de arreto contra Pedro Franco Badía Fabio Ruiz Siquio NG de la Rosa Ramón Emilio Jiménez Milcia de Samaro Antonio Marte Gervasio de la Rosa Diógenes Castillo Y Francisco Antonio Pérez Que tuvieron que ver Con el plan Renove Que distribuyeron Mil ciento dos vehículos Entre gremios Choferiles Y particulares Leonel Fernández Metió preso A la gente De Hipólito Mejía Mil cuatrocientos noventa y siete Bartolomé Díaz Descubre el cabo De buena esperanza Mil seiscientos veintiséis El Papa Urbano Octavo Consagra la Basílica de San Pedro Mil novecientos nueve Tropas de Estados Unidos Invaden República de Nicaragua Mil novecientos veintitrés Nace Alan Shepard Piloto Primer estadounidense En ser enviado al espacio Mil novecientos dieciocho Se declara la independencia De Letonia Junto con Lituania Y Estonia Los países bálticos Mil novecientos treinta y seis Alemania e Italia Reconocen el gobierno español De Franco Dos mil cinco El presidente Chávez Cataloga a su homólogo Estadounidense Bush De asesino Genocida Y loco En respuesta A declaraciones Sobre Venezuela Por parte del jefe De la diplomacia Estadounidense En América Latina Dos mil seis En Panamá Partidos políticos De América Latina Aprueban establecer Un mecanismo De trabajo Permanentemente Por la independencia De Puerto Rico Y proponen a la región Como interlocutora Entre la isla Y Estados Unidos Un día como hoy Nacieron David Ortiz David Américo Ortiz Arias Exjugador de grandes ligas Miembro del salón De la fama De el mayor League Béisbol Heidrich Silverio El expresidente Del senado Juan Rafael Peralta Pérez La licenciada María José María José Vengoa Hija de Vicente Vengoa Yalvisu María José Es quien cuida De su padre En este momento El encargado De negocios Internacionales Del PRD Fauto Rafael Liss Y Quiñones No sabemos Si Fauto Liss Todavía está En ese cargo La doctora Hilda Medina El comerciante Y político César Blache Viñas El arquitecto Y profesor José María González Hernández El estudiante Luis Manuel Martínez Lara La señora Sugeris Reyes El señor Porfirio Núñez Grisel Encarnación Bisonó Giovanni Encarnación Bisonó Hijos de El señor Fundador Del colegio Cristóbal Colón Abraham H. Soriano Antonio Molina Robinson Moya Y Máximo Lourdes Salcedo Propietarios De farmacias Un día Como hoy Nació Spencer Fragoso Y Furcal Y el doctor Francisco Marca Señores Un día Como hoy Nació Un abogado Amigo Líder Político En Santo Domingo Domingo Norte Fue Ex Precandidato Alcalde Por esa Demarcación Fue Consultor Jurídico En la Administración De Johnny Ventura En el Ayuntamiento Del Distrito Nacional Todavía Todavía era Una sola Demarcación Y Uno de los fundadores Luego del PRM Hoy está De cumpleaños El doctor Rafael Nina Rafael Nina Es un activista Dirigente del Partido De Revolucionario Moderno No ha estado Conforme Con la Forma en que Ha sido Tratado Por su Partido Y Ha hecho Un esfuerzo Por negociar Su ingreso Al gobierno Con los Dirigentes Han pasado Casi cuatro Años Y el doctor Nina No ha podido Desempeñar Una función Pública Ni en el Área del Derecho Ni en la Justicia Pero Está Activo En Política Y ahora Se necesitarán Los servicios Del doctor Nina Para fines De Reelección Ahora Parece Que no Está Conforme Y nos Manda Una nota De Inconformidad Diciendo La ingratitud No tiene Contemplaciones Duele ver Cómo se Premian En el PRM A los Advenerizos Como Robertico Y se Desconsidera A Faride Se Premia A los Que nunca Molestaron En el PRM Faride No se Merece Tal Ultraje Por sus Sacrificios Partidarios Ella y su Familia Especialmente Su padre Tony Raful Como Faride Y otros Dirigentes Han sido Maltratados Desmotivado El interés Partidario Los valores No importan Y menos El sacrificio Firma la nota El doctor Rafael Nina Que hoy Está de Cumpleaños Nació Un 18 De Noviembre Quiera Dios Que el doctor Nina Fume La pipa De la paz Con su Partido Y con su Gobierno Vamos pues A una pausa Y regresamos Cerro San Class San Away Paus Al En 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 Cen